No basta con hablarle a los que siguen a Enrique Capriles, se necesita también mandar un mensaje que convenza a aquellos que no lo siguen, de que Enrique Capriles tiene un mensaje constructivo para mejorar la situación de Venezuela, para todos, para gobernar para aquellos que voten o no por un candidato. ¿Cuáles son esas palabras mágicas que usted puede utilizar para arrastrar más allá de los que ya son fieles seguidores de Capriles? Sí, bueno, Guillermo, esta lucha es para eso. No es para alcanzar algún tipo de cargo, sino esto es una lucha por el cambio de mi país. Por un país que está en una bonanza petrolera, sin embargo tenemos la inflación más alta del planeta. Un país que hoy nuestro pueblo hace cola de horas para poder comprar alimentos, para poder comprar el papel higiénico. Hoy en nuestro país la cola es lo común, la cola para echar combustible en los estados fronterizos. La cola, Guillermo, los lunes para que la madre que perdió a su hijo o la mujer que perdió a su esposo pueda retirar el cadáver de la morgue, que le puedan entregar el cuerpo de su ser querido. Esa es la situación que vive nuestro país. Ahora, ese mensaje de cambio se logró y se sigue alimentando, Guillermo. Nosotros el 14 de abril, Maduro está en la presidencia por un control de los poderes, por un control institucional. Maduro no ganó las elecciones el 14 de abril, no las hemos podido cobrar por el control institucional. Bueno, ahí es donde yo estoy llamando a los venezolanos a que expresen su sentimiento de cambio en las elecciones que hay dentro de 15 días. Porque la inmensa mayoría de los venezolanos hoy claman por un cambio. La palabra que mejor define el tiempo histórico que estamos viviendo es cambio. Un cambio que necesitamos los venezolanos para poder tener un país donde se produzca, para que la economía le permita a los venezolanos tener oportunidades para que se pueda generar empleo. Nuestra Venezuela es el país que recibe la menor inversión en todo el continente. Tú decías, bueno, la conexión a internet, las redes. Guillermo, Venezuela tiene la peor conexión de internet de todo el continente. Países, bueno, mira, países que tienen menos recursos económicos que nosotros tienen, digamos, en ese tema más avance que nosotros. Por poner una, hacerte un comentario sobre la base de algo que decías. Este proyecto y esta lucha es para que los venezolanos puedan comer bien algo, oye, siglo XXI, que toda familia venezolana tenga la comida en su mesa, la comida que necesita, la comida para, digamos, mantener a su familia como merece. No solamente me refiero a comer bien, sino también a dormir bien. Hoy nuestro país está en una situación de violencia donde este año volveremos a batir récord en número de asesinatos. Aquí van a ser asesinados probablemente finalizando el año 2013 más de 25 mil venezolanos. Y tú no escuchas ninguna palabra. Hoy están los reyes, vinieron los reyes de los países bajos a nuestro país. ¿Le habrá hablado, Maduro, de las colas para comprar comida, de las colas que hay ahorita en la situación? Maduro que quiere tratar de ver si gana algunos votos antes de las elecciones del 8 de diciembre con estas medidas para bajar precios, para tratar de quedar bien cuando tú lo sabes, que cuando se acaben los inventarios y lo sabe nuestro pueblo, ¿qué va a pasar después? ¿Cuál va a ser la situación de Venezuela en nuestra querida patria en el mes de enero, cuando todo esto que estamos viendo se acabe? ¿Dónde vamos a sacar los dólares, Guillermo? Nuestra economía que hoy el 80% es todo importado y no producimos más petróleo y ya los dólares que nos da el petróleo son insuficientes para pagar las importaciones. ¿Dónde vamos a nosotros a tener, qué creemos, que esto sea una repetición del modelo fracasado de los señores Castro en Cuba? ¿Quiere acaso Maduro llevarnos a ser la Cuba del siglo XXI? Nosotros no queremos que Venezuela siga el camino del gobierno cubano. La libertad de Venezuela que la estamos construyendo también va a significar la libertad para el pueblo cubano. Enrique, permítame que...